El superclásico de la televisión argentina se está definiendo de forma contundente Salvo en situaciones especiales, como la emisión por los 50 años de Myrta Legrand en la pantalla chica, ocasión en la que la diva logró superar con creces a PH, podemos hablar, lo cierto es que Andy Kuznetsov viene ganando de forma continua este duelo Así, Myrta y Andy vienen protagonizando el verdadero superclásico de los sábados, un duelo por el ratín que no se suspende ni por lluvia o incidentes Con una mojada de oreja por parte de Andy, y un tremendo palito por parte de la diva, volvieron a enfrentarse en el prime time Nuevamente, PH, podemos hablar, del F, se impuso con un promedio 11,2 puntos de ratín, siendo así el programa más visto de la jornada, mientras que la noche de Myrta, el 13, midió 6,3 puntos Aunque haya sido un día donde muchos televidentes se dirigieron a la actualidad por lo sucedido en el estadio de River, el vivo de Myrta no pudo acercarse al buen promedio del programa grabado de Telefe Tenso momento. Valeria Massa salió a defender a su esposo luego de que Myrta Legrand lo dejara como machista Valeria Massa volvió a hacer noticia tras mucho tiempo sin estar presente en los medios de comunicación De perfil bastante más bajo que los de sus inicios profesionales, la rubia quedó sin embargo en medio de un conflicto tras un inda y vuelta mantenido nada menos que por Myrta Legrand Es que fue compleja la semana que debió vivir Valeria luego de su visita a su amiga Maju Lozano en el 9, donde dijo no estar a favor del feminismo extremo Si bien a Caro que defiende la causa, se diferenció de las mujeres que militan en el feminismo Pero, todo se agravó hace una semana cuando fue al programa de Myrta y la conductora le hizo una pregunta fuerte en relación a su marido y las exigencias que éste tenía para con ella cuando estuvo embarazada ¿Es verdad que te mostraba una foto de antes y te decía tienes que volver a ser flaca como esta foto? le preguntó la diva Ella contestó afirmativamente y, entre risas, dijo, sí Maldito, maldito Anoche, Valeria fue al programa de Andy Kuznetsov, podemos hablar, y tuvo que aclarar y salir a defender a su marido ya que recibió muchas críticas por parte del feminismo Me reí porque me parecía simpaticísimo Me parece gracioso Pero después Gravier tiranó, no es así de ninguna manera, aclaró Valeria Y agregó, he disfrutado terriblemente mis embarazos He engordado 20 kilos por embarazo He engordado 20 kilos por embarazo Nunca trabajé embarazada porque los disfruté Después sí me ponía a trabajar para estar bien y volver a trabajar Por eso mis hijos se llevan tres años, me tomaba un tiempo para recuperarme y volver a trabajar Los disfruté un montón y él no me exigió absolutamente nada Al ser consultada por el conductor, Andy Kuznetsov, si había tenido depresión postparto, la modelo contestó, sí, pero mal 5 días después de haber parido estaba en casa con gente y empezaba a llorar y decía, son las hormonas, está todo bien Y la gente me miraba Alejandro decía, ya se le pasa, no pasa nada No te pierda las travesuras de Moria Kazan en Barcelona Moria Kazan es una de las grandes figuras de la televisión, el cine y el teatro argentino De carrera intachable y personalidad sin par, Moria logró conquistar el corazón de su público y sabe cómo hacer para que sus mensajes lleguen bien lejos Pero además de su indudable capacidad profesional, Moria es una mujer muy carismática que sabe disfrutar de cada momento que le regala la vida Así lo demostró en su primera semana de vacaciones, donde se mostró muy poco en redes sociales y se encargó de disfrutar a pleno de su viaje a Europa Sin embargo, hace pocas horas, la conductora de Incorrectas grabó un video muy gracioso donde se la ve en el baño del restaurante Quincy paro de una orina en la boca de Donald Trump El lugar tiene mingitorios con forma de boca y en uno de los baños hay un mural del presidente de los Estados Unidos Sam no quiso perderse la oportunidad de orinarle al mandatario y grabó las imágenes Ante la crítica de algunos usuarios que la tildaron de drogada, la conductora de América subió un posteo más enviándole besos a todos Recordemos que hasta que vuelva la OAN de Europa, su programa en la pantalla del cubito está siendo conducido por su amiga Nacha Guevara Fogoso encuentro. Nicole Newman se reconcilió con Matías Tassin y pasaron una noche muy especial en un boliche de la costanera Mucho se había hablado sobre la sorpresiva ruptura de Nicole Newman con Matías Tassin Es que fue un hecho muy duro para la modelo, que sirvió incluso para acrecentar su ruptura con Micaela Biciconte, actual novia de Fabián Cubero Y si bien desde el entorno de Nicole siempre se negó que la panelista y conductora atravesara una crisis por el distanciamiento, se supo sin embargo que decidió no ir al casamiento de su compañero de corta por Lozano, Mauro Z, y que se quedó sola en su casa, en la cama y viendo la televisión La separación se produjo porque tenía previsto viajar juntos al exterior pero Tassin optó por armar un viaje relámpago con un grupo de amigos y esto decepcionó a la modelo Ahora la cosa se compuso y según contó Ángel de Brito en su cuenta de Twitter la pareja se reconcilió Tal es así que se mostraron a los besos desenfrenados en un boliche de la zona de la costanera Se la pasaron toda la noche chapando, afirma el posteo que hizo el periodista del 13 tras confirmar la segunda oportunidad para Nicole con el ex de Jimena Varón ¡Gracias!